Los días desde el colegio conde de Genosa. Saúd los dos profesor nubos. Previsión para fin de semana dos cuatro a o seis de marzo. Acárdase para esta fin de semana una alternancia con terrios los deseos no he anubrados con otros con nubes e claros. Acárdanse precipitación todos los días. O Vendres estará caracterizado por la inestabilidad atmosférica, aunque hay que en la libra entrada de una masa de aire frío vende o norte. Así tenemos en Cerral poseos parcialmente anubrados con chulascos, más frecuentes e intensos nas provincias da Corunia e Uvo. Sa para osada lo vemos que persiste a masa de aire frío sobre Galicia por lo que a situación meteorológica se dirá a ser de inestabilidad. El frío o seos presentarán intergalos anubrados, con chulascos cenebradizados, ocasionalmente desarrabia, maíz frecuentes e intensos no terzo norte. As temperaturas descenderán, especialmente as mínimas, con formación de exhalas no interior. O vento soplará moderado do noroeste, que para a o domingo persistirá a inestabilidad atmosférica durante este día. Con esta situación, agárdanse intervalos anubrados con chulascos intermitentes, maíz frecuentes canto maíz o norte. As temperaturas mínimas sufrirán un ríxero descenso, seando en zonas de interior. As máximas continuarán sin cambios significativos. Os ventos soplarán de componente norte, moderados en cerral. A nosa previsión baseas en los datos obtidos de Meteo Galicia, tiempo.com, a emet, tablademarreas.com, emetofise, saludos desde o noso centro de árboles y rematamos con un refrán de este nuevo mes de marzo que comeza. Marzo, marzán, a maniá cara de rosa, a tarde cara de can. No nos olvides suscribiros a o noso canle de Youtube, e se quebrer esos nosos datos actualizados, baixaros a aplicación a resmeteo dopla story. Poa fin de semana a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!